¿Qué es el curso de Chino Mandarín? Y vamos a tener dos presentaciones, una en el Teatro Municipal de Ñuñoa el día 28 de marzo y otra en el Teatro Nescafé de las Artes el día 29 de marzo del grupo de Academia de Danza de Beijing que se llama El Encanto Chino. También el día martes 27 de marzo va a haber una charla sobre la danza china y esa información la vamos a subir todas a nuestra página web. Esa actividad es gratuita, es abierta al público, vamos a tener algunos asientos reservados con invitación. Tenemos que todavía confirmar cómo lo vamos a hacer con el tema de las invitaciones para un evento, pero el evento del día 28 en el Teatro Municipal de Ñuñoa es abierto, es entrada liberada y es por orden de llegada a las 19.30 horas. Gracias. 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 Gracias.